Bueno, sin más preámbulos, yo había traído aquí la biografía completa de Alejandro, pero la voy a obviar ya que la premura del tiempo nos va a ver, es broma, no trae, tenía como 27 folios, pero bueno, venimos a hablar aquí de la neutralidad institucional como base a la democracia en una Cataluña en la que últimamente a juzgar por los hechos, desde hace unos años, la única ley que se cumple es la ley de gravedad, que es lo que me ha pasado a mí hace poco, que se me ha caído el ojeo, ¿cómo se llama? Y dice, hablamos con Alejandro Fernández, el mejor orador de largo del Parlamento, aunque por otra parte, teniendo a gente como Gatet, que es decir, tí es fácil. Pero bueno, tenemos, y con él no vamos a hablar de, vamos a hablar no de la gravedad de Newton, sino de otra gravedad, que es la apropiación de las instituciones políticas, la sociedad civil, los medios de comunicación, las escuelas, la lengua, el espacio público, los símbolos. Es curioso que muchos de los que están ahora en el Cruces estuvieron en los años 70, cuando llegaba la policía, decía, fuera las fuerzas de ocupación, decían, y ahora el problema no tenemos nosotros, los que tendríamos que decir fuera las fuerzas de ocupación, somos un poco nosotros, ¿no? Entonces empezaremos con una primera pre-cuestión, que aquella frase que se atribuye a Fraga, que aquello de la calle es mía, y ahora las calles siempre serán nuestras, ¿no? Las calles siempre serán nuestras. Incluso ese paladín de la gerontocracia, de Amar López Maragay, presidente, que cuando estuvo de presidente accidentado del Parlamento, fue poco tiempo, pero fue un siniestro total todo lo que dijo, ¿no? Dijo que Cataluña siempre será nuestra, se le escapó. ¿Quién les dio las escrituras de propiedad? Bien, muy buenos días a todos. Antes de contestar a la pregunta, sí que me gustaría decir tres cosas bastante telegráficas. Lo primero, agradecer a ELLA y a toda la Dirección de Sociedad Civil Catalana la invitación, es un auténtico placer. Saludarte a ti también. Es un placer también que me entrevistes. Te leo desde hace muchísimo tiempo con muchísimo respeto y admiración. Y también saludar, por supuesto, a los miembros de la dirección de mi partido que están sentados aquí en la primera fila. Somos unos cuantos, así que me permitiréis que os deis todos por saludados porque si no me comería el tiempo. Y antes de contestar a la pregunta, sí que tengo una obligación de orden moral para hacer. Yo hoy estaba convocado a las 11 de la mañana, justo a la misma hora este acto, como todas las personas que en el año 1997 éramos compañeros de nuevas generaciones del Partido Popular de Miguel Ángel Blanco, a un acto hoy en su pueblo. Y al final tomé la decisión de venir aquí, en primer lugar, por compromiso con la organización porque es muy importante la presencia y que compartamos estos espacios los constitucionalistas en Cataluña y es, por tanto, para mí una obligación moral. Pero realmente para mí sería imperdonable que no tuviera en mi primera intervención unas palabras de recuerdo a Miguel Ángel Blanco que fue asesinado, evidentemente por ser concejal del Partido Popular, pero sobre todo y por encima de cualquier otra consideración, por ser un auténtico defensor de la libertad y la democracia en España. Y quiero pedir para él un fuerte. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Que ahora vamos al sitio notarial. Vamos al notario, como hizo Arthur Miles en su momento. Bueno, lo primero que quiero decir es que Fraga negó hasta el último momento. Lo que pasa es que aquí te atribuyes cualquier cosa y la gente se lo cree. Fraga, aparte de tener una capacidad intelectual formidable, es verdad que tenía mala leche, eso lo dice todo el mundo que le trató, que podía tener algún arrebato de mal genio, pero para soltar en público semejante butar imposible. Era hombre que medía muy bien lo que decía, pero bueno, le quisieron atribuir eso y así se quedó. Lo que sí que es verdad es que estos otros, que no tienen ni la capacidad intelectual ni la mesura que tenía Fraga, no tienen ningún tipo de problema en decir, las carreras serán siempre nostras. Y encima lo ven como algo correcto. Bien, la ocupación del espacio público por parte de cualquier ideología de orden totalitario o autoritario, depende del matiz, pero en el fondo en eso se parece y son completamente iguales, es una de las premisas fundamentales. Sin ocupación del espacio público, a través de una sola idea, no hay totalitarismo posible porque el espacio público es donde se puede expresar la pluralidad de maneras de entender la vida, de ideologías y donde se puede ejercer la libertad. Por tanto, el hecho de que digan sin ningún tipo de complejo, las carreras siempre serán nostras, no deja de ser una manifestación sincera, sorprendentemente sincera, aunque ellos nos acaben de dar cuenta, del carácter esencialmente totalitario de su ideología. Alguien que diga eso es que está reconociendo a tumba abierta que es totalitario, que da por hecho que solo puede haber una ideología, la suya, y evidentemente nadie ha expedido ese título de propiedad y evidentemente también hay que decir que ni hablar bajo ningún concepto, vamos a aceptar eso y creo que la manifestación del 8 de octubre de 2017, quizá como ejemplo paradigmático de la batalla contra esa idea, pero no solo eso, las formaciones políticas, entidades como sociedad civil que habéis tenido una presencia en la calle constante durante todo este tiempo, ha sido esencial para romper esa idea. Y toda esa actividad tuvo, repito, su momento de máxima efervescencia el 8 de octubre y que tuvo una relevancia muy superior a lo que la gente imagina. Ese día, algunos escépticos en el ámbito de la opinión pública, no hablo en las grandes cancillerías europeas donde el derecho internacional y el hard power, si se me permite la expresión, estaba muy claro, nadie iba a reconocer la independencia de Cataluña, pero sí que es verdad que se había instalado en algunos ambientes muy influyentes y rigurosamente democráticos de la Unión Europea, que es verdad que aquí los únicos que tenían el apoyo popular eran ellos, los separatistas. Y en cambio, aquel día, aquel día se pudo comprobar que los carrés son datos, que no era ni mucho menos Cataluña una sociedad monocolor desde el punto de vista ideológico, que es una sociedad plural y por lo tanto, así de importante es que tituléis una escuela de estas características. Y así de importante es que no nos olvidemos nunca, por supuesto, de compartir, compartir el espacio urbano con los demás. Nosotros no seremos como ellos jamás y no tendremos ninguna obsesión en monopolizar ese espacio urbano. Sí, la cuestión es que a medida que ha ido avanzando el proceso, empezó con la ocupación del espacio físico, del espacio público, y ahora han ocupado la lengua también. La lengua es otra área de ocupación que tiene una fuerte incidencia y han conseguido que lo que no pasó con 40, lo que nos quejaban del franquismo, que se imponía la lengua del imperio y todo esto, conseguir que la lengua catalana se haya convertido en una lengua antipática. Entonces, ¿hasta qué punto? Y ahora tenemos el debate de la inmersión lingüística. Usted tuvo en un modo y cogecto de condensación entre lo que se dice y el tiempo que se tiene en el Parlamento, que obviamente no tienen tanto tiempo como tienen ellos, dijo que la inmersión era una auténtica anomalía en el mundo y lo explicó con muchos casos. Yo creo que ahora, a falta de posibilidades de tener una gran ocupación del espacio público, la lengua se ha convertido en la última trinchera. ¿Qué opina al respecto? Toda esta lucha con la inmersión, estas redes que se van haciendo jugando al trilerismo y después sale el consejero y dice que es una victoria magnífica y todo esto. La política lingüística del gobierno de Cataluña ha tenido dos damnificados esenciales, también varios más, pero los dos fundamentales son, primero, los catalanes en sus derechos y libertades. Estamos hablando de que las lenguas, al final, no es el debate, la continuidad o no de las lenguas, pero no sabemos qué será de cada una de ellas. Si el latín desapareció del uso social puede pasarle a cualquier lengua. El futuro no lo conocemos. No hay que caer en esa especie de angustia lingüística de estar todo el día pensando si una lengua se muere o no se muere, porque eso ya se verá. Lo fundamental son los derechos y libertades de la ciudadanía. Y en ese sentido es, primero, damnificado derechos y libertades de los catalanes a los que se les impone un determinado modelo que es efectivamente ilegal. Pero luego ha habido un segundo damnificado, no tan importante como el primero, pero que también hay que empezar a decirlo y yo aquel día intenté trasladarlo, que es el propio uso social del catalán. Y el propio catalán. Es decir, con las políticas que se han llevado a cabo, lo ha comentado Sergi muy bien, lo de convertirse en una lengua antipática, se han desarrollado dos fenómenos que en el fondo son dos caras de la misma moneda. El otro día Arcadi Espada hablaba de la diglosia, ¿no? Es decir, ese momento en el que conviven dos lenguas, una se convierte en una supuesta lengua de prestigio utilizada en el ámbito político institucional. Y luego la otra es la que se acaba usando coloquialmente en la calle, en los productos culturales, audiovisuales, etc. Y eso va en perjuicio en este caso del uso social del catalán. Yo hablaba de un término que no es mío, que es de Miquel Portaperales, que habla de la latinización del catalán. Es decir, el catalán convertido en una suerte de latín moderno, una lengua que se está usando en las instituciones, los medios de comunicación públicos y los ámbitos de poder, pero que va perdiendo paulatinamente uso social precisamente porque se está convirtiendo en una lengua de poder, sin capacidad de absorción de los nuevos movimientos culturales, sin capacidad de atraer a los jóvenes que la empiezan a ver como una lengua de imposición. Y es verdad que los datos del propio CEO y de otros instrumentos que tiene la Generalitat son, en ese sentido, concluyentes. El uso social del catalán está bajando de manera cada vez más, en fin, cada vez más intensa, sobre todo entre los jóvenes. Sobre todo entre los jóvenes. Y ellos, los separatistas, en lugar de hacer un poquito de autocrítica y ver que las políticas de inmersión, de imposición, de sanción por rotular, etc., no solamente están minando las libertades, sino que ni siquiera están sirviendo al supuesto objetivo para el cual fueron diseñadas. En lugar de hacer un poquito de autocrítica y decir, no vamos por este camino, lo que hacen es entrar en un bucle obsesivo, en esa especie de angustia, donde al catalán se está muriendo, que lo que lleva es a matarlo eres, como les dije aquel día, de tanto quererlo lo estáis matando vosotros, ¿no? Al final, dejar de quererlo tanto y a lo mejor, entonces, sí que igual sobrevivir. Porque, desde luego, con este tipo de política no tiene ningún futuro. Porque, al final, es un auténtico despropósito. Y a los jóvenes les está ocurriendo. Yo puedo entender que una persona que tenga esas obsesiones ante el mundo audiovisual, pues sufra esta angustia, ¿no? Pero hay que ser inteligente como todo en la vida. El mundo nacionalista, cuando se obsesionó con el doblaje en catalán de las películas infantiles en el cine, y se gastaron ingentes cantidades de dinero en lograrlo, coincidió justo cuando los niños dejaron de ir al cine a ver películas infantiles, y empezaron a verlas en plataformas. Ahora están obsesionados con Netflix, y cuando consigan, después de chantajear y después de tanto tiempo, meter con calzador sus políticas en Netflix, a lo mejor Netflix dejará de existir y existirá otra plataforma. Es decir, es un auténtico sinsentido que, como decía y acabo ya, el problema daría la risa, y la da a veces, si no fuera porque pisotean los derechos y libertades de centenares de miles de catalanes. Esto pasa con las instrucciones de los aparatos, que cuando nos las aprendemos ya ha cambiado la gama. Y bueno, ya que ha dicho de tanto que ver, pero lo están matando, es que tiene un poco un tono de copla todo esto, y este señor un día, además de ser un buen orador, demostró sus facultades canoras. Y cantando a Manoxo te pido que me hagas la vida agradable, aunque nada coincidas conmigo. Le dijo una persona de aquellos que ha hecho catalán antipático llamado Quintorra y Pla. Lo de Pla no lo nombro nunca por respeto a Josep Pla. Y le cantó a Quintorra al mismo tiempo que decía, al final que a usted y yo somos dos españolazos, ¿no? Porque claro, Quintorra, la Dinamarca del Sur, no le sale por ningún lado, ¿no? Y este prócer de la ratafía le comentó algo después, a posteriori, le molestó, ¿qué constancia tiene de él? ¿Cómo reaccionó? A ver, la cara que puso de proceso gastrointestinal complejo, pero que ya define muy bien la gracia que le hizo, pues que le llaman a españolazo. Yo creo que le dio, o sea, ¿cómo es el peor insulto del tribunal? Y no le duele tanto como que le llames españolazo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que de todo proceso de estas características surge el esperpento. Es decir, tú coges, no sé, a Cambó, lo pasas por un espejo cóncavo a la manera de Bajinglan y el esperpento te produce a Quintorra. Ese es el resumen del proceso separatista. Entonces, con Quintorra se alcanzó el cénit del disparate. Pero claro, con un peligro. Y es que Quintorra además representa una corriente en el mundo nacionalista catalán que es verdad que no es en teoría mayoritaria. La mayoritaria es la que viene del romanticismo alemán, que lo basa todo en la cuestión lingüística y que es la lengua la que define la nación y por lo tanto esa es su obsesión. Y en Cataluña la visión nacionalista del doctor Robert de los Cardona y compañía, que era racial, estrictamente racial, digamos que la única persona que simpatiza públicamente con ese tipo de historias que yo recuerdo en la Cataluña actual es Quintorra. O sea, llegaron a poner a un personaje de esa naturaleza como presidente, porque además, repito, no se presentó a las elecciones. Iba de número cuatro por Girona, si no recuerdo mal. O sea, fueron a buscar al, insisto, al personaje más estrambótico que encontraron para ver si así provocaban al personal y la verdad es que lo lograron. Pero bueno, yo creo que Quintorra fue para ellos también contraproducente. Sí, yo creo que sí. Muy contraproducente. Porque ya no solamente sus escritos, sus discursos llegaron a la Unión Europea, allí mucha gente también vio la luz, gente que podía simpatizar como una supuesta causa. Sí, pero a mí siempre me sorprendió. Es decir, la alta burguesía nacionalista, aparentando ser marginados sociales, gente que cobra 250.000 euros diciendo que son también como los de la primavera árabe, desarrapados sociales, que viven la opresión de un Estado fascista, pues que alguien supuestamente inteligente se lo creyera en Europa, a mí siempre me produjo perplejidad. Pero bueno, hubo alguno que lo hizo. Pero es verdad que Torra ayudó a que esa imagen se desvaneciera. Bueno, en fin, cuando el enemigo se equivoca tampoco le corregas mucho. Oye, que siga por ahí. Como estamos hablando de ocupación, la ocupación de las instituciones a las escenas ya muy alarmantes, como el asalto al Parlamento, frustrado, creo que fue enero de octubre de 2018, si mal no recuerdo, de haber conseguido su objetivo, porque había pocos mosos y tal, pues el copyright no lo tendría trama, lo tendrían los independentistas, de un asalto al foro, digamos, de los catalanes. ¿Usted estaba allí aquellos días? ¿Vivió aquello? ¿La sensación de esa ocupación? Estuve todos y en algún momento con inquietud. Lo que pasa es que luego, y eso me lo dijo un buen amigo, no puedo decir quién, pero al final tenía razón. Y yo, claro, tenía razón. Todo esto de la ocupación tuvo también su momento en aquellos meses. Los propios documentos de la ANC antes me refería a ello, cuando hablaban de la primavera árabe, lo bautizaron la primavera catalana. Es decir, su golpe, su especie, o algunos lo han llamado golpe de estado postmoderno, no consistía en que un tejero entrara en un parlamento y diera dos tiros y pegara cuatro gritos con otros militares y tal. No. Consistía en la ocupación, con K, de las grandes instituciones políticas y las grandes infraestructuras por parte de masas enfervorecidas que fueran tan grandes en número y en voluntad de imposición que convirtieran en imposible a las fuerzas del orden poder frenar eso si no es con un auténtico drama. Y que al final, por la fuerza de los hechos, se acabarán echando para atrás y que, insisto, por la vía de los hechos consumados, se lograra un nuevo régimen político. Y eso tiene algunos episodios como la sede de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, tiene otros episodios exitosos desde su punto de vista, como la ocupación del aeropuerto, de la paralización de todas las estaciones ferroviarias estratégicas de Cataluña y luego tiene el momento culminante en la cuestión del parlamento. Lo que decía mi amigo, y tenía razón, cuando hablaba con él y le trasladaba mi preocupación, siempre ha sido una persona, este amigo mío un poco descreído de todo. Y al final la gente me decía, mira, tú estate tranquilo porque esto no es la primavera árabe. La primavera árabe iban gente que no tenía nada y no tenía nada que no se jugaba, o sea, no había nada en riesgo porque nada tenían y por lo tanto les daba igual incluso perder la vida porque su vida ya había dejado incluso de tener sentido para ellos. Por lo tanto se arriesgaban a eso y murieron muchos. Claro, estos no pueden hacer la revolución de esta manera si por la tarde tienen que ir al chalet de la Sardaña más nens, difícilmente pondrán en riesgo el chalet de la Sardaña por hacer la revolución y es lo que ocurrió. Hay un momento decisivo en el que era now or never, o tiras para allá con todas las consecuencias y es verdad que no tiraron. Eso curiosamente les provoca una... al mundo separatista una frustración enorme porque la expresión pit y cuyones, que se ha acuñado para este tipo de cuestiones, pues al final ni pit ni cuyones. Y entonces esto para ellos fue muy duro sobre todo porque sí que había alguno que estaba dispuesto, ¿no? Y entonces son estas contradicciones que son nada más intrínsecas en el mundo separatista, ¿no? Contradicciones, y me he referido alguna vez a ellas, ¿no? O sea, es por un lado se creen superiores y por otro lado no saben explicar cómo seres inferiores como nosotros les tenemos supuestamente colonizados, ¿no? O sea, eso... pues aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Ellos estaban convencidos de que lo iban a hacer, pero al final llegó un momento decisivo y no, no hubo manera. Eso es lo que pasa geográficamente, Albert Soler lo doy en un artículo magnífico, lo reflejó, que se fue con su hijo a pasear por Gerona, ¿no? Y el Montilivi dice, mira, aquí están los oprimidos, ¿no? Había piscinas, calles, tal, y después se fue por Vilarroja y tal, y dice, aquí están los opresores. Ahí a llevar huella y tal, ahí dice, aquí están los opresores. Y es muy curioso. Y hace... y después han ocupado, y también ha pasado mismo que con la lengua han hecho que mucha gente resulte ya desagradable, lo que llamamos la cultura popular, la cultura tradicional. La cosa empezó mal ya porque le dieron el... como en el reparto de cargos o desde muchos años lo llevó Núria Cedigo, entiendo, no sé si os acordáis. Y últimamente otro que... un señor que estuvo, no sé, muy poco tiempo de... ayer Borràs defiende su voto, señor Puig Gordi, siempre está bien decir el segundo porque se es un poco gracioso, ¿no? El señor Lluís Puig, especialista en castellés y tal, con estos mentores difícilmente tú te implicas en ninguna... El otro día usted declaraba que hay que recuperar ese territorio perdido. Y estoy hablando, por ejemplo, de las sardanas, los castellés, las habaneras, aquí lo que dice. Como a sevillanas oídas una, oídas todas, ¿no? Pero bueno, siempre tienen su punto entrañable, ¿no? La estelada ha desferrado a la señera, la señera también es un símbolo perdido. Pero ¿cómo reintegrar esos símbolos? Yo creo que les han dado una pátina de antipatía también, igual que la lengua, ¿no? Yo el otro día, efectivamente, me refería a él. Y luego un medio de comunicación, no diré cuál, pero me hizo mucha gracia porque yo llamaba a ocupar las tradiciones. Yo lo que recomendé y dije, tenemos que hacer todos un esfuerzo, es volver a ir. Si dejamos de ir y nos gustan. Hombre, si no te gustan, no vayas, siempre lo faltaría. O sea, no tienes por qué ir. Yo explicaba que a mí, por ejemplo, los castellos me gustan mucho. Y explicaba que yo he tenido el privilegio de asistir a un 2 de Wittnet y a un 3 de Adeu en persona, prácticamente al lado. Y de verdad es una cosa asombrosa. A mí me sigue pareciendo alucinante. Y lo mismo, y hablaba de la Baixada de los Pilar de Tarragona, que es una tradición también muy emocionante porque bajan desde el Pla de la Seu de Tarragona de la Catedral hasta abajo, en un recorrido que es muy complicado. Y cuando llegan finalmente al ayuntamiento, pues es una explosión de emoción. Y explicaba que, yendo como había ido todos los años, yo he sido muchos años concejal en Tarragona, los últimos años, los años de mayor efervescencia del proceso, y a pesar de que en tu propia ciudad las expresiones de animadversión son mucho menores porque, aunque haya independentistas, los conoces de toda la vida, hubo días que me sentí incómodo. Muy incómodo. Y dejé de ir. Dejé de ir. Y lo que invitaba, bueno, como me ha pasado con el Loukamp, que yo soy culé y dejé de ir. Sí, sí, yo también. Dejé de ir. Al Palau Labrana he vuelto porque aquí no es lo mismo. Pero, y por lo que me están diciendo, tengo que volver también al Loukamp porque me han dicho que ha bajado también un poco toda la tontería. Pero dejé de ir. Entonces, yo simplemente, no diría, no, que, como me atribuían, el españolismo quiere conquistar las dos. No, no, no. Simplemente, oye, no son de ellos. Son de todos. El Barça es de todos los que somos culés, seas catalán o seas malagueño. Los Castells son de todos. Seas independentista o seas medio pensionista. Da completamente igual lo que quieras ser en esta vida. Y lo mismo ocurre con muchas tradiciones que a lo mejor os ha ocurrido a vosotros de vuestras ciudades, de vuestros municipios, que dejasteis de percibir las vuestras porque se las apropió el separatismo. Y eso es otra cosa. Pasa como con la lengua, ¿eh? Sí, exactamente. Exactamente lo mismo. Claro. Si se las apropian y al final solo van ellos, pues son de ellos perdiadres y, por lo tanto, dejan de disfrutarlas muchísimos catalanes. Entonces, era simplemente esa reflexión, ¿no? Hacer un esfuerzo que es un esfuerzo a veces también... Es un esfuerzo complicado porque... ¿Dónde está el...? La reflexión que voy a hacer ahora a ver cómo la explico sin fastidiarla, porque es que estas cosas hay que medirla, ¿no? Porque luego me pueden sacar un titular todavía. Entre vivir nosotros también eternamente dolidos, porque nos han hecho mucho daño. Es decir, a mí pensar que mis padres... Yo ya nací en Tarragona, pero mis padres llegados de Asturias, que vinieron a trabajar y que lo dieron todo por su tierra nueva de adopción, que es Cataluña, que alguien les llame colonos o ñordos, a mí me sacan de mis casillas. Y no, me cuesta, cuesta perdonarlo, ¿no? Cuesta. Porque es repulsivo. Y no que te lo llame cualquier descelebrado en las redes sociales, ¿no? Que lo digan políticos con altísimas responsabilidades o supuestos intelectuales en Cataluña, se refieren así, a gente como mis padres, que pueden ser, como muchos de esta sala, como muchos padres de gente de esta sala, ¿no? Por otro lado está la idea de pasar página como si aquí nada hubiera pasado, que es con el dedico respeto, que se lo tengo, la de Salvador ¿no? Aquí no ha pasado nada. No. Yo creo que tenemos que hacer un pequeño esfuerzo a ver cómo somos capaces, para todos salir un poco del bucle, no olvidar que lo que aquí ha ocurrido es muy grave y que por lo tanto tiene consecuencias, que se deben efectivamente pagar aquellos que hayan cometido delitos, que hayan cometido todas esas tropelías, pero que también nosotros, aquellos que no somos independentistas, independientemente si somos más conservadores, más socialdemóretas, más liberales, también seamos capaces de volver de alguna manera a recuperar, ya no digo la normalidad, sino salir de un bucle emocional que también nos afecta a nosotros. Creo que eso es importante. Y esa idea puede ser reconciliación, sí. Es verdad que no hay reconciliación si la otra parte dice que autonorema fe, eso es evidente. Pero no todo el mundo está diciendo que autonorema fe. Hay algún movimiento entre gente que apoyó el proceso separatista que ya no están por esa historia. Entonces, bueno, como mínimo en términos de convivencia, en términos de convivencia pongamos todos, que no nos podamos reprochar a nosotros mismos, que en todo caso se fallan ellos, que fallen ellos. Pero que no seamos nosotros los que fallemos. Yo creo que esa es una idea reivindica. Y yo creo que es una idea para dar un colofón. Yo tenía más preguntas, ¿eh? Yo tenía otra también muy... como esto de la tenaza de Colau y esa tenaza permanente que tenemos en la Generalitat del Ayuntamiento, que describió como una maldición bíblica, ¿no? Bueno, teníamos bastantes. Pero, al final, simplemente diré una frase que creo que conecta con la última propuesta constructiva, porque claro, sí, es muy fácil, podemos criticar, podemos hacer broma, pero hemos de construir algo, ¿no? Y entonces, desde la crítica. Y entonces, yo quería decir que una frase que escuché hace poco, la cual demuestra un optimismo, el optimismo de la voluntad, aunque sea ese, ¿no? Ganamos el debate aunque perdamos la votación. Que me recuerda... Me he acostumbrado a eso. Ah, me ha llegado al general Charles de Gaulle, después de la francia invadida con Petén allí, como rey del mambo, cuando dijo, hemos perdido una batalla, pero no hemos perdido la guerra. Yo creo que, creo posible que algún día recuperaremos la guerra. esta institucionalidad perdida, ocupada por otros. Y yo creo que ahí el Partido Socialista tiene también mucho que decir y habría que hacer algo, ¿no? Ya para... Se ha recuperado la lengua de Cervantes en el Parlamento. Algún rector quiere hacer clases, aunque algún rector de guardia quiere hacer clases en traducción simultánea, ¿no? En las aulas de las universidades. Pero bueno, es optimista sobre esto que ha dicho esta gente que no está... Soy optimista y a la vez realista. Es decir, yo creo que finalmente se impondrá el Estado de Derecho, se impondrá la libertad y se impondrá la normalidad en Cataluña. No es la primera vez que ocurre esto en Cataluña. Y el problema, lo que puedo angustiar un poco, es que dura unos cuantos años. Llevamos diez de proceso separatista. Llevamos unos cuantos más de proceso de construcción nacional. Ese es otro debate. Pero de proceso separatista como tal llevamos una década. No podemos descartar que aquí todavía nos queden unos cuantos años de aguantar todo esto. Pero por eso decía que mientras mantengamos la firmeza en lo que se refiere a no ceder ni un milímetro en la defensa del Estado de Derecho y en las libertades, derechos y libertades de los no nacionalistas en Cataluña, sí que es importante que vayamos construyendo en otros ámbitos. Quizá lo que más le reprocho al Partido Socialista es que quiere o dice que quiere construir obviando los derechos y libertades que todavía siguen siendo pisoteados. Porque siguen siendo pisoteados. Quizá no de una manera tan abrupta como el año 2017. Pero siguen. No puedes mirar hacia otro lado. Y yo sé que eso es antipático. Y sé que eso no da un rendimiento electoral inmediato. Pero ¿alguien tiene que denunciar eso? Y si nos toca hacerlo a nosotros, pues lo tenemos que hacer. Es una responsabilidad que va mucho más allá de un partido político de unas líneas. Es la de ser capaces de garantizar que el Estado de Derecho funcione en Cataluña. Es que es nada más y nada menos que eso. Si los que nos dedicamos a la cosa pública y vemos las troperías que se siguen cometiendo, no las denunciamos, ¿para qué estamos? Por lo tanto, yo voy a seguir haciéndolo siempre. Hay que hacer lo que decía Orwell. Pues damos por acabado el debate que podría haber continuado mucho rato más, pero no va a ser así por cuestiones de organización. Y simplemente, Orwell ya lo decía respecto al periodismo. Hay que ser el periodismo que no gusta. Lo demás son relaciones públicas. Pues muy bien, encantado.